Ahí va aprendiendo mi comp... ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Cómo te llamas? Moisés. Ahí va aprendiendo, mira, ahí va aprendiendo. Ahorita va a querer florear ahí la... No está plano aquí el lugar, eso dificulta también, pero bueno, ahí va a ira. Vamos a darle. Ahí voy, ahí voy, ahí está, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mírenlo, ahí va, ahí va empezando, mírenlo, mírenlo, ya ve. No, que no se daba, no, que no se daba, así se da, eh. Así empiezan los huercos del rancho, mire, eh. Puro ya no la suaga. ¿Eh? ¿Qué nomás? Ahí salen las fotos a todas. Desde el lienzo ya no... El lienzo, los dorados de Villa, mire. Ahí va siendo más grande y más grande y más grande. ¿Eh? Y hubo le... Moisés, ¿eh? Moisés, Camacho, mire, ya, ya floreó todo. Todo, 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 eh. Esa es la racilla de acá del rancho, acá de la sierra, puro Tamaulipas, oiga. Muy bien la suaga. Ahí quedamos, ustedes, eh. ¡Bravo! No cualquiera lo hace, la compadre. ¿Eh? Ahora sí, vamos con mi compadre. Y este es su compa, Zeta Marquez, Julio. No, ahora sí, no, lo haga. ¡Hej! ¡Gracias!